El terremoto no solo destruyó ciudades grandes o pueblos cercanos al epicentro. La devastación se extendió a muchas zonas. Bahía de Caracas, Canoa, Jamachone, Montecriste, Muisne y más. Imposible aún delimitar los alcances de la destrucción y la tragedia. Una época fue considerada la capital alterna del Ecuador. Una joya del turismo interno con el emblema de ser la ciudad de los caras. La que levantaron los hombres de aquella cultura milenaria jamás dominada. Cuando no terminaba de recuperarse del terremoto que la asoló en agosto de 1998, la magnitud del último fenómeno telúrico la asumió en la desolación. Expertos creen que el 70% de la infraestructura de Bahía de Caracas está inservible. La última esperanza de vida bajo los escombros se apagó a las 48 horas en esta casa de Tres Plantas, donde Humberto Balcibar descansaba. Hasta la noche del domingo 17, escucharon sus gemidos. Las labores de rescate no pudieron salvarlo y el retiro de su cuerpo desmembrado sumió en el llanto a sus deudos. No sé con qué palabras, qué valor decirle a mi madre que mi hermano ya no va a estar con nosotros. El dolor más grande es haberlo escuchado en la noche, toda la noche. Nosotros le llamábamos, él golpeaba a todos. Ahí no había nada. Y él era el único que estaba ahí, nada más. ¿Lo oían gritar? Sí, lo oíamos gritar todos. Solo que en Bahía de Caracas y demás poblaciones cercanas, no había espacio para llorar solo por uno. Se habían perdido tantas vidas. El dueño de este hotel, Patricio, recientemente terminado, murió en la edificación aledaña, sin haber podido inaugurar lo que había sido el trabajo de toda una vida. Uno de los empleados del hotel, acampando en la zona alta de Bahía, agradecía estar sano y salvo, pero se preguntaba por el futuro. ¿Dónde podrá vivir? ¿Cómo podrá alimentar y abrigar a su mujer y sus hijos? En medio de tanto dolor, historias victoriosas, aunque con sabor agridulce. Este voluntario con sus manos sacó de los escombros a cuatro miembros de una familia extranjera. Y comencé a gritar si había alguien. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Como ellos son gringos, yo comencé a hablar en inglés. Y ellos me respondieron con murmuros, con golpes. ¿Cierto que la niñita que hablaba español le contestó? Sí. Yo fui a casa donde ella y le dije, amiga, ¿estás bien? Y me dice, sí, estoy bien, pero ella es mi hermano, ya está muerto, mi mamá está aquí conmigo porque los tres estaban allá y el papá de ella estaba aquí enterrado, están después de ver ahí a los hijos. Si no hubiera sido por los vecinos que sacaron a los gringuitos, nadie acudió, nadie. Y la esposa del gringuito murió por falta de oxígeno, porque la sacaron con vida. A las 72 horas, y tras haber recibido atención en el improvisado hospital de Bahía, fueron llevados en una avioneta particular hasta Guayaquil para retornar a su país de residencia, Canadá. Caía la noche de lunes 18 y una luz se había encendido en la iglesia convertida en refugio temporal. El cura de la parroquia lideraba una jornada de oración para dar esperanza y consuelo. Y vamos a pedir por todas las víctimas, todas las personas que han perdido sus bienes materiales, pero sobre todo que Dios le conceda el descanso eterno por todos los fallecidos. Y damos a Dios que tenga misericordia de él. ¿Dónde está el cuerpo? Él va a hacer la oración. ¿Dónde está? ¿Pero qué se le puede decir a un niño de 12 años cuyo padre había muerto horas atrás? ¿Cuántos años tiene? ¿Ah? ¿12? Él no vio cuando sacaron su cuerpo. Su tío pedía al padre, Bruno Roque dos Santos, una bendición antes del sepelio. Desde la salud de arriba, Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Dios te bendiga y cuéntese entre nuestras asociaciones y nuestras asociaciones. ¿Sí? Bahía de Caraque sin energía eléctrica, sin agua. Largas filas de los afectados para recibir donaciones antes de pasar otra noche en parques, aceras y cañas, dispuestas como refugios. Donde duermen con las velas encendidas y el corazón dolido. A las 7 de la mañana del martes 19, el Padre dos Santos celebra como prometió una misa para el descanso eterno de Humberto Alcíbar. Señor Dios misericordia, concedale a tu hijo Humberto Joel el descanso eterno, que él pueda gozar de su gloria en el cielo y danos, Señor, el consuelo a todos los que sufrimos este momento de dolor y de pérdida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso. Sus deudos se consuelan porque consiguieron un ataúd. Duele tanto aceptar que no hay suficientes ataúdes para enterrar los muertos de este devastador terremoto. En el hospital de Bahía, que ahora funciona en las casas que dejó el cuerpo de ingenieros del ejército, se atiende sin descanso. Algunos heridos y contusos han llegado desde poblaciones como Canoa. Ese poblado turístico prácticamente derrumbado por los efectos del terremoto. La magnitud de los daños se aprecia desde el aire. Hoteles destruidos, casas caídas y tantas vidas humanas perdidas. La noche del terremoto en uno de los hoteles de Canoa se llevaba a cabo una convención empresarial. No todos los asistentes sobrevivieron. Muy cerca, a pocos kilómetros de distancia, está Hama, con un panorama de destrucción que nos sorprende, porque se lo ha visto en mayor y en menor magnitud en cada uno de los pueblos donde el fenómeno telúrico del 16 de abril cambió la historia. En Montecristi, cuna del general Alfaro y donde se llevó a cabo la última asamblea constituyente, los daños en la principal iglesia son apenas una muestra del paso fatal del terremoto. Las edificaciones que no cayeron están afectadas y no son pocas las que deberán derrumbarse al haber quedado inservibles. En Chone el lamento es cruel, enterraron a varios de sus hijos, debieron curar a cientos de ellos. Pero más de 8.000 siguen en albergues porque lo perdieron todo. Calceta no escapa a la tragedia. Ni Rocafuerte ni Tosagua. Y en Esmeraldas la desolación se ensañó contra Muisne y Chamanga. Además, hay otras poblaciones afectadas en la provincia verde. Es imposible dejar de preguntarse por el futuro de cada una de ellas. Es imposible dejar de implorar al cielo por respuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!